Música Música Y ya sabéis que solo, y ya sabéis que solo se tenga para mí. A falta de pantorias me vais a acompañar, haciendo que las ruedas no dejen de rodar. No nada de mi aporrear, te voy a acompañar, haciendo que las ruedas no dejen de sobrar. Oye la serenata, que va a ser de mis tomos, porque de la cabeza me la he sacado yo. Silencio por favor. Silencio por favor. A ver si hay que llamar. 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 No vale azarar. Que voy a empezar. Sal. Sal por ocha esta noche que yo. Caramba que pillo. Sal. Sal que vengo de amor medio loco. Tampoco, tampoco. Sal. Sal mi niña que por corazón. No mandes que picho. Que trae un barquillo. Relleno de mi parpanela el limón. Que corte la acción. Sal. Sal serrana. Que rabio volverte. Que genio tan fuerte. Sal. 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 Don. Sal. Sal. que ya tengo fatigas de olor de las monas de mi piel. Saltan de la vieja y oyen mi canción. Ella cansa tanto, dale que le das. Saltan de la vieja y oyen mi canción. Saltan de la vieja y oyen mi canción. Ella cansa tanto, dale que le das. Ahí sale mi novia, con que ya sabéis. Muy buenas noches, ya me bloqueanéis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!